Por eso salen, por eso salen de las calles Mientras de ayer, ni lo saben, no se compliquen, no hagan que más rayen Por eso salen los criminales, por eso salen de las calles No hagan que más rayen, ni lo saben, por eso salen los criminales Negocios sucios los que hemos visto hasta en la tele Hemos visto y se ve que se quiere matar la gente Hemos visto y se ve cada noche un accidente ¿Qué sucede? ¿Por qué nervios en su suerte juegan con la vida? ¿Por qué están muertas en mente? Es por buscar salida a la vida, al alberinto donde se pierden Y eso no debía ser así, y es así porque lo quieren Quieren también deshacerse, piensan en la muerte Y seguramente no en la de ustedes, piensan en los demás Y quieren deshacerse de una vida Valencia y váyanse, doblen a la esquina Y encuentren las rejas, paraíces adentro Para que las de mis personas empiezan a enquejarse Tampoco en abrigar la jeta ni las cejas Porque hacen huevadas y que no piensan Por eso saben de las calles No es desde ayer y lo saben No se compliquen, no es desde ayer y lo saben No se compliquen, no es desde ayer y lo saben ¡Suscríbete al canal!